Lo más hermoso de ser criadora es haber visto nacer muchos cachorritos. Y algo que hasta la fecha no deja de impresionarme es lo frágiles que nacen y lo fuertes que llegan a ser. Por eso yo los protejo con Pedigree, fórmula AOX para cachorros. Que ahora contiene una mezcla única de antioxidantes que refuerza sus defensas naturales y los protege contra las enfermedades comunes. Pedigree, fórmula AOX para cachorros. Protección para ellos, tranquilidad para ti. Recomendado por expertos criadores.